Bienvenidos a Marihuana Televisión News. En verano parece que se paran las noticias mientras los cultivos de exterior crecen con todo su esplendor. Nosotros no paramos y hoy os volvemos a traer las noticias más relevantes de la cultura canábica, aunque estas no sean siempre alegres. En Top Cultivo aprenderemos a protegernos de las plagas y conoceremos una variedad de CBD auto. Y en Tetsangrow acabamos nuestro primer cultivo. Ahora ya podemos saber si se ha alcanzado el objetivo del gramo vacio. ¡Empezamos! Mientras seguimos con parálisis legislativa por la falta de gobierno en España, la ley Mordazas sigue sancionando a consumidores y autocultivadores. Para los responsables de las asociaciones que intervienen la incertidumbre es peor. El tratamiento de organizaciones criminales y las peticiones de penas de cárcel que reciben por parte de fiscales no son fáciles de llevar. De esa presión sabe Martín Barriuso, referente del activismo que se acaba de despedir de la lucha canábica a la vez que se ha celebrado la última asamblea y disolución de PANAC, la asociación insignia que lideró el modelo de clubes español desde el 2003. Otra noticia triste para el mundo canábico ha sido la muerte repentina del activista holandés afincado en Málaga, Nolvan Sheik, fundador de coffee shops en Holanda y Reino Unido y promotor de numerosas iniciativas en defensa de los usos de la marihuana. El primero con una licencia en papel en Arlen, porque al final yo vendía cerveza, ilegal, solo cerveza, pero 50 cajas a la semana. Y a un momento venía la policía, mira, ya es la séptima vez que tú me dices, es un cumpleaños de junio, pero no puede ser, y me han dado una multa. En breve os ofreceremos la entrevista inédita que pudo hacerle Miguel Jimeno a Nol para el coleccionista de cannabis. Ahora vamos a Top Cultivo. Hoy, algunos consejos sobre cultivo y algunas de las plagas más comunes. Tras el comienzo de la temporada, nuestros cultivos comienzan a teñirse de verde tras la germinación. En el principio del crecimiento en el cultivo de marihuana, la prevención de plagas es vital. Tan solo hay que tomar algunas precauciones para que todo vaya sobre ruedas y tengamos en el resto de fases unas plantas sanas y robustas. Por ello, hoy hablaremos sobre la prevención de plagas y hongos en el cultivo de cannabis. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Peter Grifa desde Valencia. Peter nos pregunta, ¿cómo puedo prevenir las plagas en mis plantas de CBD? Hola Peter, hay muchas formas de prevenir las plagas en el cultivo, pero como nos hablas de un cultivo de CBD, optaremos por los remedios naturales a la hora de ayudar a nuestras plantas para que tus flores medicinales no tengan ningún tipo de residuo nocivo. Por ello, vamos a darte 5 trucos para prevenir las plagas en tu cultivo. Si quieres obtener una buena cosecha de calidad, la prevención de plagas en el cultivo de CBD se hace imprescindible. Cabe destacar que los métodos de prevención contra plagas u hongos es el mismo tanto en cultivos con plantas ricas en CBD como las que no lo son. Por ello, queremos darte algunos consejos para que puedas. El primer truco que te podemos dar es que antes de iniciar un nuevo cultivo, lo mejor es limpiar toda la zona donde vayas a plantar tus pequeñas, da igual que sea en interior o exterior. Lo importante es desinfectar la zona tanto del suelo circundante a las plantas como las macetas como las paredes cercanas. Por contrapunto, si es en exterior, puedes tratar de esterilizar la tierra deshaciéndote de todas las posibles amenazas. El segundo sería la utilización de cultivos asociados que puedan entrar en sinergia con nuestras plantas, protegiéndolas y ayudándolas a crecer de la forma correcta. De hecho, hay ciertas plantas que pueden segregar compuestos químicos que funcionan como pesticidas biológicos naturales como la menta, que molesta a muchos de los insectos que componen las plagas más comunes del cannabis. El tercer truco serían los insectos beneficiosos. Hay muchos insectos que no se alimentan de la planta que pueden ayudarte tanto a prevenir como a tratar otras plagas de insectos. Bichos como las avispas, las mantis o los ácaros ayudarán a que tus plantas estén bien protegidas ya que son depredadores de muchos de los insectos que dañan tu cultivo. El cuarto sería los productos biológicos y repelentes como pueden ser el aceite de niím, el jabón potásico o la cola de caballo. A insectos como el pulgón o la mosca blanca no les gusta en absoluto el aceite de niím o el jabón potásico. Pulverizarlo sobre el sustrato o de forma foliar contribuirá a repeler este tipo de insectos. El quinto y último truco que podemos darte es el uso de redes a lo largo y ancho del espacio de cultivo del que dispongas. Estas redes dejarán traspasar los rayos de sol a las plantas a la vez que impedirán que cualquier tipo de insecto pueda dañar nuestras pequeñas plantas. Si sigues estos consejos te asegurarás un cultivo mucho más tranquilo con unas plantas menos vulnerables, más fuertes y dispuestas a producir cosechas de calidad debido a que se podrán centrar en crecer y no luchar contra estos pequeños intrusos. La siguiente pregunta llega desde Vigo. Morticia Geis nos pregunta ¿Cómo proteger del calor mi cultivo CBD en exterior? Hola Morticia, existen muchas formas de proteger tus plantas de las altas temperaturas de estos meses. En muchos lugares durante los meses de verano nuestras plantas se ven sometidas a altas temperaturas. Si estas duran mucho tiempo las plantas pueden verse afectadas, mermando tanto su crecimiento como el desarrollo posterior de sus flores. Para combatir el calor podemos realizar diferentes acciones que aliviarán las altas temperaturas a las que pueden verse sometidas tus plantas. Lo primero que te recomendamos es que, si vas a cultivar tus plantas, en macetas que sean de colores vivos que reflecten el sol. Lo normal es usar macetas blancas, de esta forma evitarás que se puedan hervir las raíces con la llegada de una ola de calor o la subida extrema de las temperaturas. Otra acción que puedes utilizar para mitigar el calor es proteger con paja el sustrato, tanto en maceta como en suelo. La clave está en crear una capa de unos 5 centímetros de grosor que evite la evaporación de la humedad del medio de cultivo. En cuanto al riego será indispensable para mitigar tanto el estrés creado en el organismo de la planta como para bajar unos grados la temperatura tanto del sustrato como del ambiente. Contra el calor deberás hacerlo a partir del anochecer, con la caída del sol. Recuerda realizarlo siempre a temperatura ambiente, para no ocasionar ningún tipo de shock térmico. Además, no solo debes regar el sustrato. En temporadas de temperaturas máximas conviene pulverizar las hojas y el tallo de las plantas para que tenga una hidratación más efectiva. Por último, si vives en una zona en la que la luz solar sea demasiado intensa, también puedes hacer uso de una tela perforada para que al reflectar sobre ella parte de rayos solares, las plantas sufran mucho menos. Cabe destacar que en variedades con mucha masa vegetal, el uso de la poda facilitará su aireación, combatiendo el calor. La última pregunta nos la trae Brownie Verde. Brownie nos pregunta, ¿qué variedad de CBD auto me recomendarías? Si quieres una genética auto con las mejores propiedades del CBD, la Medikit Auto de nuestros colegas de Buda Seeds te encantará. Medikit Auto CBD es la versión autofloreciente de la variedad medicinal Medikit. Es perfecta para aquellos que necesitan cosechas tempraneras y una planta rica en CBD puro sin apenas THC, por lo que no es una genética psicoactiva. Destaca por ser una variedad que no requiere de muchos cuidados y de la que se obtienen grandes producciones con aromas dulces y efectos placenteros. El crecimiento de Medikit Auto es rápido, destacando por la alta formación de ramas y puntas apicales que, con la llegada de la floración, se cubren de densos y resinosos cogollos. Medikit Auto es una variedad muy agradable al paladar y sus elevados niveles de terpenos transmiten los mejores matices, predominando los aromas dulces y cítricos, como los del limón, la naranja o el mango, con notas a tierra y a pino. Su efecto es muy lúcido, por lo que es perfecta para el día a día. Te ayudará a levantar el ánimo, controlar el estrés o la ansiedad de la rutina. Si lo que estás buscando es una variedad autofluoreciente con altos porcentajes de CBD, la Medikit Auto CBD de nuestros amigos de Buda Seeds será la opción correcta. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. ¿Qué pasa peña? ¿Alguna vez has pensado en convertirte en tester de nuevas variedades? Si eres una de las personas que ha levantado la mano nada más de escucharme, pega bien el ojo a la pantalla, ya que gracias a SensiSeeds, tú puedes ser uno de los que decida entre las nuevas genéticas que se incorporarán a su catálogo. ¿Conocéis ya el proyecto SensiSeeds Research? Este proyecto de desarrollo de nuevas genéticas de SensiSeeds ha creado 11 variedades híbridas de cannabis únicas. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues combinando nuevas variedades de cannabis de Estados Unidos de los últimos años, como puede ser la Chocolope o la Fire OG, con una selección de variedades legendarias de su consolidado banco de genéticas, como pueden ser su famosa Silver Haze o Black Domina. Por si fuera poco, también han creado un espacio para el CBD, con genéticas cruzadas con las conocidas Swiss Dream y Harlequin. Lo que se pretende es que durante este periodo incorpores en sus cultivos estas nuevas variedades para, en un corto espacio de tiempo, proponerle a SensiSeeds cuáles deberían de quedarse, junto al nombre que le pondrías a la variedad. Por primera vez en 36 años, SensiSeeds abre las puertas del Departamento de Investigación y Desarrollo de sus Genéticas. Es una oportunidad única. Las semillas de las 11 variedades ya están disponibles en su web y en muy poco tiempo abrirán el proceso de votación y bautizo de las nuevas 3 genéticas que se incorporarán a sus catálogos. Nosotros no hemos podido evitarlo y ya hemos empezado con el cultivo de todas. Si vosotros os animáis, recordad, SensiSeeds Y ahora vamos con TEDx&Grow. Ha llegado la hora de valorar nuestro cultivo y saber si ha alcanzado el objetivo de gramo por vatio. El cultivo en interior para el consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico. Más producción, más seguridad, más control, menos consumo. Soy Miguel Jimeno y hoy voy a presentaros una nueva sección en la que pondremos a prueba las tecnologías más innovadoras en lo que a cultivo de cannabis indoor se refiere. Las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. ¿Tu cultivo aprueba con? En el capítulo anterior de TEDx&Grow llegamos al momento de la cosecha de las Green Potions de Swiss Seeds en nuestro cultivo LED Octopus V17, siguiendo la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Canabum. Hoy analizaremos los resultados que hemos obtenido. Bienvenidos a Test Angolo Objetivo, gramo vatio. Comencemos pues con nuestras Green Potions. ¿Cómo se han comportado durante el cultivo? Durante este cultivo las Green Potions de Sweet Seeds han vuelto a demostrar por qué son una de las variedades mejor valoradas del reconocido Banco Español. Un trabajo de selección genética impecable para conseguir una planta robusta, bastante productiva y con un sabor y aroma inconfundibles. Una variedad de cannabis todoterreno que no puede faltar en la canateca de cualquier cultivador experimentado dispuesto a sacarle todos los matices y el máximo partido o conseguir unos buenos resultados con una planta fácil de cultivar para los cultivadores más noveles. Desde la germinación ya se puede apreciar el potencial de esta genética, que con un rápido y vigoroso crecimiento ha podido sobreponerse sin problemas algunos desajustes producidos por el frío durante la fase de crecimiento, demostrando así la gran capacidad de adaptación y regeneración de las Green Potions frente a las inclemencias. Tras los trasplantes iniciamos la floración en la cuarta semana. Una vez las plantas habían alcanzado la estructura y envergadura adecuadas para soportar el peso de sus cogollos, que en apenas dos meses alcanzaban su máximo esplendor. Los distintos ejemplares de Green Potions han finalizado la fase de floración con mucha entereza y con un aspecto saludable. La producción media ha estado en torno a los 40 gramos por planta en seco, aunque algunos ejemplares han destacado llegando incluso a los 60 gramos. Como podemos observar, las estampas finales que nos han dejado las Green Potions de Sweet Seeds hablan por sí solas. Sus potentes y carnosos cogollos centrales se alzan victoriosos rodeados de una corte de cogollos satélite, de menor tamaño pero igual de jugosos y bien formados. Seguro que a muchos se les hace la boca agua viendo estas imágenes, así que ya podéis ir apuntando la Green Potions de Sweet Seeds para vuestros próximos cultivos. No os arrepentiréis. Y ahora es el turno de la línea Full Cream de Canabum. ¿Cómo ha ido con la tabla profesional de cultivo? Para nutrir a nuestras plantas hemos seguido la tabla de riego más completa y avanzada de Canabum, la línea Full Cream para profesionales. La línea Full Cream contiene en sus envases toda la experiencia de Canabum con más de 20 años dedicada a la fabricación, investigación y comercialización de productos para el cultivo y jardinería. Fertilizantes, enraizadores, potenciadores, estimuladores, vitaminas... Un completo catálogo totalmente a disposición del cuidado de nuestras plantas. Con la tabla mágica de la línea Full Cream de Canabum aumenta el rendimiento de tu cultivo a nivel máximo. Durante las primeras semanas aplicamos Raimil y Boom Rapid para estimular las raíces y conseguir un crecimiento vigoroso con el potenciador de crecimiento de Canabum. La floración la enfrentamos con el Florabum, Biotonex y Gomchu, al que añadimos Red Boom en una fase avanzada de la floración, el momento en el que la planta requiere mayores necesidades nutritivas. No podemos olvidar la línea de preventivos Bank X1, X2 y X3 de Canabum, productos totalmente compatibles con la agricultura ecológica y que nos han ayudado a mantener a raya las plagas que acechaban nuestro cultivo. Y para finalizar el More Grams y la guinda del pastel, el Super Boom Compactor, el producto estrella de Canabum, con el que hemos mejorado considerablemente el rendimiento de nuestros cogollos en la fase final de la floración. Por supuesto con raizana de Canabum y el lavado de raíces ni rastro de sabores extraños ni residuos, consiguiendo cogollos de gran tamaño, duros, repletos de tricomas y sabores deliciosos. Y para finalizar nuestro sistema del Octopus, ¿cuáles han sido nuestras conclusiones? El Octopus es un sistema LED que nos ha permitido un alto grado de configuración y control sobre las necesidades lumínicas de la planta en sus diferentes ciclos. A la vista está aquí, que el desarrollo de las plantas durante el cultivo ha sido el correcto y no tiene nada que envidiar a una producción realizada con HPS o LEG. Con este panel hemos sido capaces de reducir el consumo de energía hasta un 50% con respecto a los HPS convencionales sin menguar la calidad de las flores. Además, nos ha permitido abarcar todo el espectro lumínico necesario para que las plantas se desarrollen de forma adecuada y nos ha ofrecido una serie de configuraciones muy interesantes como el control automático de parámetros de la temperatura y la humedad, modo nocturno o la posibilidad de incrementar la incidencia de la luz ultravioleta e infrarroja durante la fase final de la floración, aunque requiere de un grado de conocimiento avanzado y algo de experiencia para sacarle todo el partido a este completo equipo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta primera temporada de Test & Grow. Próximamente, nuevos retos y los cultivos más avanzados. Hasta pronto. En Ecuador, donde ya lleva unos meses encarcelado nuestro colaborador El Plon por viajar con su medicina cuando se dirigía a entrevistar a José Mújica a Uruguay, se entrevé un posible cambio en su constitución que apruebe el consumo y la industria del cannabis medicinal. En el debate de la Asamblea Nacional han accedido empresas como Xamán Medical Industry para asesorar a los legisladores a la vez que la empresa pública YACHEI ya está tramitando un proyecto de producción y transformación para la industria farmacéutica. En Uruguay se van a alcanzar las 1.000 hectáreas de cultivo después de 6 años de producción y el precio de 5 gramos ha subido a los 220 pesos, unos 5 dólares, desde los 187 que tenía en julio del 2017 cuando salió a las farmacias. Sin embargo, en Canadá un gramo legal cuesta más de 10 dólares por los impuestos y alrededor de 6 en el mercado negro. Por otro lado, en el estado de Washington, en Estados Unidos… Yo la verdad que este año también he apostado por algunas genéticas americanas, Americanabis, un proyecto muy ambicioso que nos trae a Europa semillas de algunas de las genéticas de distribución comercial más reputadas del estado de Washington, donde la hierba es totalmente legal. No sé si apostar por las genéticas y estabilidad de Artisan, unos auténticos artesanos de las genéticas del cannabis, la innovación de Dow Star, genéticas punteras procedentes de cultivos sostenibles, por los descomunales tamaños y variedad que ofrece Fat Panda, por la clase y sofisticación al servicio del usuario de Gold Leaf o por la tradición más arriesgada de Western Culture, con genéticas centradas no solo en el THC, sino en los terpenos y aromas. Creo que lo mejor es que las pruebe todas y ya os cuento. El 18 de agosto, otro año más, volveremos a poner de trinchera el corazón en la decimoctava edición de la Copa del Plata 2019 en Argentina. El 24 de agosto podremos disfrutar en Cantabria de la Copa Acebolera Vesalla en su sexto aniversario. Del 30 de agosto al 1 de septiembre se celebrará la cuarta edición de Expo With México, dedicada a los usos medicinales, industriales y ancestrales del cannabis. Y nos vamos a ir preparando ya para el 14 y 15 de septiembre porque Asturias va a estar más verde que nunca con la celebración del weekend, que este año salta a la feria de muestras en el centro de Gijón. ¡Suscríbete! 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 No olvides visitar marihuanatelevisión.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 183. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cañamo.net y la revista Cañamo, que este mes publica su número 260 con regalito y lo último de la cultura canábica AM y lamarihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Somos muchas las personas que consumimos cannabis de manera consciente y responsable. Países como Uruguay, Canadá o Alemania están avanzando en los modelos de regulación. En España, no. La situación actual, además de crear inseguridad jurídica en los consumidores, los criminaliza. De hecho, a mí me quieren meter en prisión por ser secretario de una asociación canábica. Yo cultivo hace más de 20 años y para mí nada más rico que lo que sale de mi jardín. Pero claro, para producir eso en tu jardín tendrás que tener una ley que te proteja. A mí también me han multado por llevar cannabis en el bolso. De hecho, el 50% de las sanciones interpuestas en base a la inmordaza son por posesión de cannabis. Exijo, reclamo a todos, políticos, juristas, legalistas, jueces, médicos, farmacéuticos, que de una vez se pongan en la situación de tantos miles de personas como yo que sufren dolores y arreglen esta situación de una vez. Urge una regulación responsable que otorgue derechos al consumo y garantice un uso responsable del cannabis. Seguimos en lucha. ¿Te sumas? No sé. No sé. No sé. No sé. Normalmente el cultivo es solo. Gracias.